Sí, con Eva, Eva de Tejerina, que realmente la mamá de Fabián Tejerina, nuestro diputado provincial, pero bueno, una dirigente social, una dirigente del partido. Acá los vecinos del barrio Arturo Ilia tomaron la decisión de que lleve su nombre y trabajamos, falta por hacer, pero ya como que hay hábitat hecho, energía, agua potable, ahora la plaza. Bueno, Eva ha tenido mucho compromiso con esto que era un asentamiento antes y que de a poco va consolidándose como barrio con el trabajo de Julio. Bueno, inaugurando esta plaza que lleva su nombre, pero bueno, acá ha venido más que en calidad de gobernador, de amigo de Eva, que hemos compartido tantos momentos tan lindos que uno recuerda y no solo de la militancia social, sino de la militancia partidaria con Eva. Así que bueno, hemos venido a recordar y a participar además de la inauguración de un lindo momento. Por eso hemos venido a reivindicarla, a recordarla y bueno, agradecerle a los vecinos, al centro vecinal. Primero que agradecerle que nos hayan permitido hablar del radicalismo también acá, porque hay vecinos de distintos partidos políticos. Y agradecerles que hayan decidido ellos que lleve el nombre de Eva.